¡Vamos, Tajo! Bendito es tu reino, que nos mueve junto a la isla, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad. Benditos ojos que me esquivaban Simulaban el sangre, me ignoraban Y de repente sostienes la mirada De la vida, bendito Dios por encontrar Que ya te adivinan y de quitarme esta soledad De mi destino, bendita la luz Bendita mirada, bendita mirada Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz 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 Bendito el mundo Bendita tu luz ¡Gracias!